A cinco días de la segunda y definitiva vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, los sondeos indican que la candidata ultraderechista Marine Le Pen recordó levemente la amplia ventaja del aspirante favorito a liberal Emmanuel Macron. Según las predicciones del más reciente sondeo publicado este martes por el Instituto Ipsos, el candidato independiente Macron vencerá el próximo domingo a Le Pen por 60% de votos favorables frente a 40% que recibirá su rival. Otro sondeo publicado la víspera y realizado por la empresa Sofrae estimó que Macron ganará pero con el 59% de los votos frente a 41% que obtendría Le Pen. En ocho días desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 23 de abril, Le Pen habría recortado entre 3 y 4% en intenciones de voto a su rival. En sondeos previos realizados la semana pasada, Macron aparecía como vencedor pero por una ventaja superior de 63 a 37% en promedio. Ningún sondeo publicado en los últimos seis meses da sin embargo por vencedor a Le Pen, líder del partido radical y xenófobo Frente Nacional en la segunda vuelta de la que saldrá el presidente francés para los próximos cinco años. Notimex